Hace cinco años me retiré del baloncesto. En ese momento perdí la ilusión por el deporte y por las ganas de competir. Perdí una parte de mí. Parecía que nunca más iba a recuperar mis ganas de darlo todo por un deporte. De sacrificarme, de luchar y de intentar ser el mejor. Hasta que... Me gusta mucho, se mueve muy bien, tiene una bandera increíble. Creo que ha llegado el momento de dejar atrás toda esta presión. Pero ahora lo veo como un jugador totalmente versátil. Creo que me pide lo que yo puedo dar y creo que es la forma de llegar a ser el mejor jugador posible.